El próximo domingo, 15 de mayo, Peñas de Aya acogerá la primera edición de la media maratón de montaña Irún Erlaiza y Aquarriac. Bueno, la fecha es el 15 de mayo, a las 10 de la mañana. Es una carrera, es una media maratón aproximadamente, esto no es asfalto, o sea, 21 kilómetros aproximadamente, con un desnivel acumulado de 2.300, 2.400 metros, 1.200, 1.300 positivos aproximadamente. Una carrera con un recorrido impresionante que no hay que olvidar que transcurre por una reserva natural. Precisamente por esto, por el alto valor ecológico de la zona, la organización pide colaboración de participantes y público, especialmente con unas aves y unas plantas concretas. Sobre todo son dos puntos que nos han recalcado, que son unas aves que están anidando ahora mismo la zona de los túneles y una planta que está en peligro de extinción. Entonces, nada de ruidos, no pisotear las plantas, no salirse de los caminos, muy importante, y sobre todo, pues hacer un poco de sentido común y hacer caso a lo que digan tanto los organizadores, los voluntarios, que son los que nos van a marcar un poco el criterio. La salida será en la sidrería Ola y la meta en el colegio Tokio Lai. Allí se entregarán los premios y se realizará un lunch. El evento lo organiza Airlines Mendiel Cartea y para más información podéis entrar en su página web www.airlights.com y para más información www.airlights.com.ar y para más información www.airlights.com.ar